La Catedral de Santiago El consellero que apuesta por las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales como vehículo divulgativo y promocional. El hombre comprometido, incluso en tiempos de contención, para poder llevar a cabo todos sus proyectos, convencido de que a veces menos es más. Así, la ciudad de la cultura puede comenzar a tener vida. La ciudad de la cultura estuvo durante algunos años un poco a espaldas de lo que era Galicia. Había un sentimiento crítico, una polémica, sobre todo por sus dimensiones. Nosotros lo que hemos hecho es actuar con una cierta racionalidad en un momento especialmente duro desde el punto de vista presupuestario. Por lo tanto, hemos paralizado la construcción de dos de los seis edificios de los que se compone el proyecto. Y lo que hacemos es poner en valor y poner en funcionamiento los cuatro que ya existen. A finales de este año, el próximo mes, en noviembre aproximadamente, abriremos el museo para su visita, para la visita del edificio. Y se inaugurará con una gran exposición sobre la piedra en la cultura artística de Galicia aproximadamente en abril-mayo del año 2012. Pero efectivamente ha dado el gran salto. Ya prácticamente hemos alcanzado los 180.000 visitantes en este año. Cuando se inauguró el 11 de enero por parte de los príncipes de España, hicimos una previsión de 100.000 visitantes y la verdad es que nos hemos quedado muy cortos. Poco a poco la gente la va conociendo. Y yo creo que cuando la gente la conoce, empieza a entender la importancia que tiene para Galicia. No solamente el símbolo arquitectónico que supone la construcción de una nueva catedral predestinada a la cultura, sino también lo importante que puede ser el uso que se le puede dar a ese edificio. Y eso lo estamos notando a través de encuestas que estamos haciendo al público. Y en cuanto los accesos estén ya terminados, yo pienso que va a ser un enorme éxito. De lo cual me siento especialmente orgulloso porque yo sé que es un proyecto que por sus dimensiones tenía una cierta dificultad para sacar adelante. El último xacobeo marcó un hito y sobrepasó toda cifra de visitantes anterior. Pero la vida sigue. Y sin año santo, el balance se presenta más que positivo en lo que se refiere a número de visitas, tanto turistas como peregrinos. La comparación con el xacobeo nos pone todos los índices en negativo. Es decir, el año pasado tuvimos 9,5 millones de turistas en Galicia, se batieron prácticamente todos los récords. Este año todavía no tenemos las cifras definitivas, pero a pesar de la climatología, pienso que los resultados han sido muy halagüeños, sobre todo por lo que se refiere a la visita de extranjeros, que ha aumentado notablemente, y a la ocupación, que se ha mantenido a un nivel relativamente alto, sobre todo en esta zona de las Rías Baixas y en la ciudad de Santiago. Eso es lo que se llama tradicionalmente el efecto xacobeo, un poco la continuidad del xacobeo, pero confiamos en que el año que viene podamos, por lo menos, obtener las mismas cifras, pese a que atravesamos un momento de crisis muy importante. No obstante, lo que sí hay que señalar es que es extraordinario el número de peregrinos que siguen haciendo el camino de Santiago. La verdad es que no vamos a llegar a las cifras del año pasado, porque evidentemente fue especial, pero la verdad es que el número de Compostelas que se han entregado hasta ahora es como de 170.000. Es decir, ha habido 170.000 personas que hicieron los 100 kilómetros que se requieren a pie, con bicicleta, para llegar a Santiago. Por lo tanto, eso nos indica que el camino y los caminos de Santiago siguen siendo un referente muy importante que tenemos que cuidar y que tenemos que mantener. Forma parte de nuestra identidad y también forma parte de nuestro turismo. Aunque el peregrino no lo consideramos turista, estricto senso, es otra forma de viajar, pero desde luego es una riqueza para nuestro país, sin dudar. El folleto, el cartel, la presencia en ferias internacionales, las campañas en televisión, los congresos de turoperadores, el marketing y, sobre todo, las redes sociales con la ayuda de sus equipos, tanto de la Secretaría General de Turismo como de Turgalicia, fijan ahora sus prioridades de modernidad en la comunicación. Tenemos que vivir los tiempos que corren. Hay unos instrumentos nuevos que no había antes, estos instrumentos que son las redes sociales, la Internet y, por supuesto, la promoción in situ. Hacemos programas de promoción en países en los que tenemos un potencial y vamos a seguir trabajando en esta línea. Yo pienso que el turismo constituye prácticamente el 11, entre el 10 y el 11% del PIB de Galicia, junto con la cultura, que supone un 2%. En total tenemos que un 13% del PIB está vinculado en la misma administración, en la misma consellería, lo cual, primero, nos da una responsabilidad enorme, pero, por otra parte, pues tenemos que tener en cuenta que se trata de eso, de una riqueza importantísima. En Galicia tenemos cuatro cosas en las que se basa nuestra identidad turística, para entendernos, aparte de la lengua, que es nuestra identidad cultural, pero tenemos nuestra cultura, la historia, tenemos nuestro patrimonio y este sitio es buena prueba de ello, tenemos nuestra gastronomía y tenemos también nuestro paisaje. Esos cuatro elementos constituyen nuestra oferta, independientemente de la hospitalidad tradicional y legendaria de los gallegos, pero yo pienso que sobre esas cuatro bases y la creación de una marca única, que se llama Galicia, pienso que es una buena manera de exportar nuestro país para atraer más visitantes. Solo un detalle quita el sueño a este amante de la cultura con mayúsculas, la trágica y misteriosa desaparición del Códice Calixtino, que le ha dado un protagonismo accidental a la capital gallega debido a su repercusión mundial como noticia. En principio se sigue trabajando, las conversaciones que he tenido con la ministra de Cultura me dan esperanza, la policía especializada en patrimonio en España es extraordinariamente buena, tenemos ejemplos recientes de piezas que han sido robadas, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional de Madrid, y que aparecieron posteriormente, yo guardo la esperanza de que algún día encontremos, sería una tragedia para nuestro país perder uno de nuestros símbolos de nuestra identidad. La Yoconda se hizo famosísima cuando la robaron, el grito cuando la robaron en Oslo se hizo famosísimo, no es que sea algo positivo, porque yo no puedo decir que la desaparición de uno de estos bienes patrimoniales más importantes, quizás el más importante, por lo menos desde el punto de vista bibliográfico, pues es una tragedia. Entonces el día que aparezca, nos habremos alegrado de la repercusión que ha tenido, ha aparecido en el New York Times, ha aparecido, eso da un poco, refleja un poco la importancia que tiene, pero francamente yo cambio la popularidad por tenerlo, aunque bueno, eso supongo que es verdad que la gente tiene una cierta curiosidad por saber qué es, existen facsímiles, pero desde luego a mí nada me gustaría más que recuperarlo. Tranquilo consellero, pronto aparecerá, mientras enseñaremos al mundo entero todo lo que tenemos y que nadie nos podrá quitar jamás, ya que el mayor patrimonio de Galicia es intangible, y Galicia 10 Televisión pondrá su granito de arena para divulgarlo. Queremos lanzar la marca única.